Me estoy aviejando de ver la vida Pero no le entiendo qué es lo que pasa Ya que el que trabaja no tiene nada Y el que no hace nada vive a la lata Esos son ejemplos que yo estoy viendo Como lo que está pasando con Lola Porque desde niña se acostumbró A tener sirvienta y mándase sola Cuando está invierta se ríe sola De sus picardías se acuerda Lola Y si está dormida sueña sonriendo Que las cosquillitas le están haciendo La manda el marido y dice que no Que la esclavitud pues ya se acabó Y si los muchachos no le hacen caso Por el atratero le dan cuero Ella no trabaja si se mantiene Cosas al revés que la vida tiene Ay con su sirvienta vive feliz Que ya la palabra es bonito así Ay con su sirvienta vive feliz Que ya la palabra es bonito así Que vaina no Siempre había pensado yo en comerciar Y de tanto darle ya tengo ganas Pero ese negocio yo no lo dejo Me dejó sin plata pero con ganas No importa lo lejos me ha dicho Lola Pero que no tengan que criticar Que la vida es buena para transportar Pero si uno tiene una sucursa Ay con su sirvienta vive feliz Y ella la palabra es bonito así Ella no trabaja si se mantiene Cosas al revés que la vida tiene Y si los muchachos no le hacen caso Por el atratero le dan cuero La manda el marido y dice que no Que la esclavitud que ya se acabó Y si está dormida sueña sonriendo Que las cosquillitas le están haciendo Y si está ahí fierta se ríe sola De sus picardías se acuerda Lola Ay con su sirvienta vive feliz Llega la palabra es bonito así Ay con su sirvienta vive feliz Llega la palabra es bonito así Y si está ahí fierta se acuerda Y si está ahí fierta la palabra es bonito así Sobre el atratero le danza Y si está ahí fierta la palabra es bonito así Gracias.